Hola como está yo soy Hugo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Legends of Runeterra y en este caso gente vamos con las nuevas cartas de la región de Noxus así como el nuevo campeón ya anunciado, Swain Si bien es cierto que tanto las nuevas cartas mostradas como el nuevo campeón no traen una nueva mecánica consigo como ya ocurrió con el resto de regiones Si que debo de decir que tiene una de las mecánicas de momento de los campeones y de las cartas mostradas hasta ahora para mi de las más interesantes e incluso podríamos decir de las mejores Comenzamos con el campeón Swain que se trata de por 5 un 3-6 que tiene temible y cuando golpea al nexo inflige 3 de daño al nexo enemigo Además tenemos que se mejora cuando hemos infligido 12 de daño sin estar en combate en esta partida Es decir 12 de daño que pueden ser directamente al nexo con hechizos, que pueden ser con hechizos que hagan daño a todas las unidades que tengamos en tablero Y la verdad es que puede parecer mucho pero en realidad si jugamos mismamente una avalancha o incluso la nueva carta de Fervor Noxiano que es la que viene vinculada al campeón Swain Tenemos que por coste 3 se trata de un hechizo veloz que hace 3 de daño a una unidad aliada para infligir 3 a cualquier unidad o estructura Por lo tanto haríamos 3 a una unidad nuestra, vamos a poner por ejemplo un Brown, vamos a poner que le hacemos 3 de daño a un Brown O también podríamos hacer 3 de daño a cualquier unidad que tenga último aliento, a cualquier unidad que vayamos a perder ya objetiva de algún hechizo del rival A cualquier unidad que se potencie cuando recibe daño Ya digo que es que me gustan mucho las mecánicas, aunque no sean nuevas de las cartas que se han mostrado de Noxus Porque me parece que nos dan muchísima flexibilidad y versatilidad de juego, ¿vale? Pero bueno, volviendo al tema, hacemos 3 de daño a una unidad nuestra y luego podemos hacer 3 de daño a una unidad enemiga o al nexo Por lo tanto simplemente con esta carta ya hemos hecho 6 de daño, es decir, 2 copias de Fervor Noxiano Ya tendríamos esos 12 de daño que necesita Swain para ser mejorado, ¿vale? En el momento en el que es mejorado tendríamos por 5 un 4-7 que sigue teniendo temible Que cuando infligimos daño al nexo, ojo, no él, sino nosotros con cualquier otra fuente sin estar en combate, ¿vale? Aturde al enemigo más fuerte de la fila trasera Con esto decir que si hacemos daño al nexo enemigo con 3 fuentes diferentes, ¿vale? Vamos, pues por ejemplo, el filo de coste 1 de Noxus, ¿vale? Supongamos que tiramos 3, hacemos un puntito, un puntito, un puntito Aturdiría Swain a 3 enemigos, ¿vale? A los 3 más fuertes Y además obtiene que cuando golpea al nexo, inflige 3 de daño a todos los enemigos Por lo tanto tenemos varias cosas en una sola carta, ¿vale? Gente, por un lado tiene temible y se trata de un 4-7 que vamos a tener que utilizar cartas de coste elevado Como puede ser una venganza, como puede ser un arresto, ¿vale? Para tradear con ella o bien gastar varias cartas de daño directo para quitárnoslo de encima Además tenemos esa habilidad de que cuando hacemos daño al nexo, el propio Swain va a aturdir a un enemigo Si hacemos 2 veces daño directo al nexo con 2 puentes diferentes, aturdiremos 2, 3, etc Y además tenemos otra habilidad de que cuando el propio Swain golpea al nexo, infligemos 3 de daño a todos los enemigos Por lo tanto tenemos control, tenemos daño directo en mesa Que nos va a permitir ir destruyendo tanto el nexo enemigo como las unidades enemigas Obviamente tenemos infinidad de combinaciones Seguro que ya muchos de vosotros habréis pensado en un Yasuo Porque cada vez que hagamos daño al nexo, pues Swain va a ir aturdiendo un enemigo Y si tenemos a un Yasuo mejorado, Yasuo va a ir atacando a ese enemigo Por lo tanto vamos a tener una burrada de daño a unidades Pero no os confundáis porque es que ni de lejos es la única combinación O sea, es que ahora mismo me salen montones, montones de sinergias Por eso digo que me parece de momento de los packs de cartas Yo diría que junto a Freljord, no solo de mis favoritos sino de los mejores Vamos a ir con el resto de cartas porque no tienen ningún desperdicio Tenemos por coste 2, 1, 2, 3, ya podríamos decir que así es interesante Que además cuando lo jugamos inflige 1 de daño a una unidad aliada Nos hacemos un punto de daño Lo podemos utilizar con cualquier cosa que tengamos sinergia Para matarnos a alguna unidad de último aliento Se me ocurre la abominación, ese por coste 2, 1, 1, 1 Para meter un 4, 4 Hacer un punto de daño a cualquier otra unidad que nos interese que muera Yo que sé, hay gente, un imperecedero Si no se da por hacer un mazo con imperecederos y noxus A cualquier unidad que se potencie de recibir daño Como podemos tener en Freljord o en noxus Es decir, cualquier forma de que este efecto negativo En realidad se convierta en un efecto positivo para nosotros Y de paso hagamos 2 de daño al nexo enemigo Y tengamos en cuenta que tanto ese puntito de daño Como los dos al nexo ya son 3 puntos de daño Que van a contar para la mejora de Swain Siguiente carta, ahora tenemos una rara Por coste 4, 1, 0, 5 Toma muro, rompe ciudades Comienzo de ronda, inflinge 1 de daño al nexo enemigo Se me ocurre también infinidad de combinaciones Para hacer que ese puntito de daño sea más grande Pero es que luego tenemos el Leviathan Que es por coste 8 Esta ya es épica 1, 5, 8 Que tiene abrumar Que cuando lo jugamos robamos a Swain Es decir, si hemos tenido mala suerte Y no nos ha salido en la partida Con Leviathan nos aseguramos que lo vamos a tener Es como si llevase un toque incorporado Como la carta de Threljord Como si fuese un tutor de otros juegos Directamente nos mete al campeón en la mano Y al comienzo de ronda Inflinge 1 de daño al nexo enemigo 3 veces Con esto, gente Si volvemos un momentito atrás a mirar a Swain Veremos que si hacemos el combo De tener en juego Leviathan Y tener en juego Swain Como hace 3 veces un punto de daño Sería como tirar 3 hechizos directos de daño al nexo Por lo tanto Swain va a aturdir A los 3 enemigos más fuertes Que es efectivamente lo que se ve En el vídeo de presentación del campeón Y de las cartas O sea, una burrada, gente No los 3 puntitos de daño ya al nexo Si no es que vamos a aturdir a 3 enemigos Y bueno, volviendo a Yasuo Si tuviésemos a Yasuo Yasuo les va a partir el tomate a todos Pero es que aunque no tengamos Yasuo Y lo llevemos conviado con cualquier otra región Como puede ser Freljord Como puede ser Islas Como puede ser Piltori y Zaun Porque es que la verdad me pega con todo Simplemente Swain más Leviathan Aturdimos a 3 Por lo tanto 3 unidades Que no van a poder bloquearnos Y no solo bloquearnos Porque es al comienzo de ronda Por lo tanto Si vamos a la ronda En la que le tocaría atacar A nuestro rival Volvemos a lo mismo Si tenemos Leviathan más Swain Hacemos otros 3 puntitos de daño Y es que vamos a aturdir 3 enemigos Que no van a poder atacarnos Y luego tenemos Por coste 1 Bandada de Cuervos Hechizo veloz Que inflige 4 de daño A una unidad Si ha recibido daño O si está aturdida Por lo tanto Vamos a poder meter este hechizo Yo sinceramente Creo que esto le van a tener Que subir el coste a 2 O algo Porque es que me parece Muy exagerado Poder hacer 4 puntos de daño En un hechizo Que es veloz Gente O sea Me recuerda a la fragmentación Solo que la fragmentación Claro Si no me equivoco Era lento Y en estos mazos Que vamos a jugar con Swain Combinados con infinidad de cosas Como ya digo Creo que van a salir Bastantes mazos con Swain Vamos a poder hacer 4 puntos de daño De una forma En mitad de combate En fase de combate Y simplemente por 1 de mana O sea Me parece muy buena Esta carta también Por mi parte sería todo Me gustaría que me dejaseis En comentarios de momento De los campeones Que se han mostrado Así como digamos Del conjunto de cartas Que se ha mostrado De cada región Cuál sería el pack de cartas Junto al campeón Que más os ha molado ¿Vale? Si por ejemplo Lo que más os ha gustado Pues son las cartas De Freljord Junto a Sejuani O estas de ahora Con Noxus Islas Demacia ¿Vale? Sea cual sea De momento De las que hemos visto Pues que me dejéis en comentarios Cuál es vuestro favorito Tanto de región Como de campeón Espero como siempre Que os haya gustado el vídeo Si es así No olvidéis dejar vuestro like Para hacérmelo saber Que de verdad gente Lo agradezco un montonazo Y suscribiros al canal Para no perderos nada Relacionado con Legends of Runeterra Como siempre Os invito a que me sigáis Tanto en Twitter Arroba Yuogames Con tres Y Como en Twitch Gente Que recuerdo Que en cuanto sea posible Volveré a la normalidad Y estaré streameando allí Partidas Charlando con vosotros Resolviendo dudas Y pasando buenos ratos Dicho todo esto Me despido Y hasta la próxima Adiós Adiós